Hola a todos, esto es Aleta Online Español, mi nombre es Matías y hoy quería mostrarles el uso de las automatizaciones. El objetivo principal de una automatización o de una modulación, ya vamos a ver la diferencia entre las dos, es mover el valor de un parámetro de un punto a otro en un determinado periodo de tiempo. Es decir, por acá tenemos un ejemplo ya una creada en la apertura del gate, o digamos la apertura de la duración de cada nota en este arpegiador, y bueno, la creé previamente para mostrarles ya como quedaría una automatización terminada. Los parámetros que ya tienen una automatización creada se van a mostrar con un punto rojo para que Live nos indique que tiene una automatización y nosotros queremos modificar este parámetro. Se va a prender el botón de Overwrite Automation, acá vamos a ver que nos dice Live sobre esto. Claro, esto va a indicar cuando el estado de un parámetro difiere del valor escrito por la automatización, es decir, nosotros podemos estar tocando por ejemplo un set en vivo y queremos modificar un parámetro y que se escuche en el momento, en tiempo real, pero después por ejemplo queremos volver al parámetro original, el parámetro que nosotros pretendíamos que este parámetro tenga, el valor que pretendíamos que tenga. Para crear una automatización, por ejemplo en el caso de este sonido, por ejemplo este parámetro sería mucho más divertido que tenga ese movimiento. Lo primero que tenemos que tener es el Show All Parameters. Este nos va a mostrar, digamos, todos los parámetros tengan automatización o no. Una vez que nosotros queremos automatizar y tenemos decidido cuál es el parámetro que queremos automatizar, nada más tenemos que marcarlo, poner el foco del mouse ahí, y el Live automáticamente nos va a preseleccionar la pista de automatización de este parámetro. Como acá lo vemos operator y dentro del operator la frecuencia del field. Entonces una vez que tenemos el parámetro seleccionado únicamente tenemos que poner el lápiz o con Command B y escribir el punto máximo y el punto más bajo que queremos que tenga. Luego vamos a nada más eliminar los puntos intermedios y vamos a dejar que el valor llegue del punto otro. Este es uno de los parámetros que más usualmente se automatiza en la frecuencia de corte de un filtro, por ejemplo, para mostrar un aspecto más, digamos, más agudo, un aspecto más callado, más, digamos, opaco del sonido. Otra automatización muy común sería, por ejemplo, automatizar el volumen de un canal. Con esto Live, a partir de la versión 8, nos habilitó con la función de Fades. Fades es un tipo de automatización de fade in y out, digamos, de fundidos, de entradas y salidas de los sonidos, que la vamos a encontrar también en la parte de automatizaciones. Digamos, si nosotros quisieramos automatizar el volumen, sería una de las formas de hacerlo. La ganancia del canal, me paro nada más en la ganancia o el paneo, y lo escribo. Esa es una automatización, digamos, común. Pero también el Live a partir de la versión 8, como les decía antes, nos habilita la posibilidad de que cada clip de audio independiente tenga sus Fades, digamos. También lo vamos a encontrar acá en Fades o Command Alt F. Y esto nos va a habilitar a una automatización automática de volumen con un parámetro de curva también. Vamos a borrar este pedazo de automatización. Vamos a poder duplicar este envolvente. Así. Tup, tup, tup. Vamos a pescar. Vamos a opinions con los fades en Fades, la nueva opción de Live, la automatización de fundidos de entradas y salidas. Y también lo mismo se puede lograr automatizando el volumen Como habíamos dicho en un principio Después también tendríamos lo que sería modulaciones Que vendría a ser una automatización interna de cada clip De cada audio clip o midi clip Y que va a mover el valor no absoluto del parámetro Sino proporcional al valor absoluto Vamos a ver un ejemplo práctico para que quede más claro Supongamos que nosotros tenemos esta automatización Tenemos, olvidémonos de esta automatización Vamos a borrarla, clic en el embreu Envelope también es otra forma de nombrar O de que el live llama a esa automatización Envolvente Bueno entonces supongamos que tenemos este valor de gate 94% Sin automatización Vamos a meter en el bloque Y vamos a poner Hay dos formas de llegar a la modulación de este parámetro Vamos a ir manualmente y buscarla Los envolventes internos Arpegiator gate Aquí hay todo el resto de los parámetros Otra forma es simplemente ir al dispositivo Y hacer clic derecho y decir show modulation Y ahora vamos a ir directamente a la modulación de este parámetro Ahora vemos que tenemos el valor 0% y el valor 100% Esto va a indicar que el 0% va a ser el 0% proporcional al valor absoluto del gate Que es 94% O sea quiere decir que va a ir al piso de este valor De este valor El 0% Yo le digo 100% No va a ser el 100% del valor absoluto de este parámetro Que sería 200% Sino 94% Porque ese es el valor máximo Que tiene este parámetro en este momento Esto nos va a permitir hacer cosas Es decir modulaciones internas Y básicamente La doble modulación La doble automatización de un parámetro Acá también podemos observar Que mientras el dispositivo Podemos observar básicamente la lectura de esta modulación Cuando nosotros le decimos que vaya al 52% Lo que le estamos diciendo es básicamente Que caiga hasta ese punto del gate Básicamente no al 0% Se mantenga entre ese rango Ese límite de parámetros Y ahora lo interesante Es cuando nosotros podemos automatizar El valor absoluto de este parámetro Ahí vemos las dos modulaciones en acción Mientras el parámetro El valor absoluto del parámetro va subiendo El rango Que la modulación Que el rango que la modulación tiene Es más grande Entonces se va produciendo Una doble modulación De este parámetro También esta modulación Interna A este clip Se va a repetir Cuantas veces el clip se repita Es decir Va a ser interna Y no va a hacer falta repetir Ni volver a escribirla Para que se repita Entonces hacemos un pequeño repaso Queremos en primer lugar Y muy simplemente Los fundidos de entrada y salida Para los clips de audio Todos los clips de audio Y de tablet Los van a tener Por ejemplo este también Solo con sonido Para poder hacer un fundido más largo Ahí lo tenemos Después teníamos lo que era Automatización de volumen Automatización de frecuencias Por ejemplo acá en este caso Y por último lo que sería La modulación del parámetro La modulación y la automatización En simultáneo del mismo parámetro Con esto damos por concluido La introducción a Las automatizaciones y modulaciones Espero que les sirva Y gracias por mirar ¡Gracias! ¡Gracias!